Panamá, el saludo. ¿Qué te pareció la selección panameña? Bueno, un saludo a Panamá. Para mí es un gustazo poder enfrentar a esa selección que va mejorando con el pasar del tiempo, su fútbol, va a tener jugadores cualificados y lo que pasa es que hoy tenía un Brasil en frente bastante motivado que quería muchísimo hacer una buena presentación para su gente. ¿Sirve la goleada para afrontar ya el arranque de la Copa del Mundo frente a Croacia? Yo pensé que el resultado en el día de hoy es lo de menos. Entonces lo que queríamos era hacer un gran día de trabajo, poder rodar como equipo, poder reencontrar a nuestros compañeros y el resultado siempre secundario. Muchos fanáticos allá en Panamá creen en el Barcelona, son fanáticos del Barcelona. Sigue Daniel Alves con el equipo del Barcelona. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues un saludo a todos ellos. Me encanta que la gente nos siga, me encanta que la gente nos trae con cariño y desde acá pues manda el cariño de vuelta, todo el cariño que ellos nos mandan de allá, son cariños que llegan a nosotros y desde acá pues lo mando de vuelta para allá. ¿Qué te pareció el partido hoy, el seleccionado panameño? ¿Qué te pareció el resultado hoy? Pienso que fue un aniversario muy difícil. Tiene una gran filosofía de jugar fútbol, grandes jugadores, los minutos finales que se quedaron fuera del Mundial. Mucha pena esto porque tiene un excelente equipo, hoy ha demostrado esto principalmente en los primeros minutos, después que conseguimos hacer el primer gol ahí, entonces conseguimos demostrar nuestro fútbol, pero pienso que fue un gran aniversario, muy difícil para así jugar. ¿En Brasil para afrontar la Copa del Mundo? Sí, ¿no? No, estamos intentando ahí, tenemos más de nueve días para ajustar los últimos detalles de ahí, entonces vamos a intentar llegar a más alto nivel. Rápidamente para Panamá, Luis Gustavo, en español, ¿qué ha sido este partido frente al equipo panameño? Es una buena partida, la equipo de Panamá es una equipe muy aguerida, muy fuerte, con muy buenos jugadores y los otros, los brasileños, procuramos hacer un trabajo muy bien feito, donde podamos jugar con agresividad y la victoria fue muy buena para los otros. ¿Listo ya el equipo de Brasil para la Copa del Mundo? Estamos bien, estamos con mucha gana para la primera partida y queremos ahí lo más esperado que es el título y sabemos que para eso tenemos que brigar y con mucha gana y mucha lucha, así conseguimos ahí la victoria. ¿Qué primer rival, Croacia, para que nos hables un poco? Sí, Croacia, una buena equipo con grandes jugadores y tenemos que tener toda la atención para que nada de esperado se pueda pasar y podemos ahí salir con la victoria. Gracias a Luis Gustavo, muy amable aquí para TV Max.